Corazón loco que está enamorado, de día y de noche piensa solo en ti No se convence y no ha comprendido que al que tú quieres es otro, no es a mí Corazón loco, loco de alegría, vive soñando la felicidad Y no le he dicho que tú ya no eres mía, que me has dejado y no regresarás Dile la verdad, la verdad y la comprenderás, comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco que te quiere tanto y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás, recordará y no te olvidará Dile la verdad, la verdad y la comprenderás Comprenderás, comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco que te quiere tanto y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás, recordará y no te olvidará Corazón loco que te perdona todo por amor Corazón loco que te quiere tanto Corazón loco, loco de alegría Corazón loco, loco de alegría Corazón loco, loco de alegría Corazón loco, loco de alegría